Bueno, sin más tardanza, Mónica, la palabra es tuya y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y a la Fundación Fernando Enrique Cardoso, a Fuentes para el Desarrollo, a CADAL, por esta honrosa invitación. Voy a concentrar mi intervención inicial alrededor de la primera pregunta de nuestro encuentro. ¿Qué factores explican el tránsito de la Nicaragua revolucionaria hacia la odiosa y sangrienta dictadura del presente? Nos cuestionaban en la invitación. Es cierto, Nicaragua vive bajo un régimen de autoritarismo despótico, cerrado, suntánico, totalitario, que subordina a la pareja presidencial, todas las instituciones militares y cívicas del Estado, pero también de la sociedad. Se ha conformado un ecosistema político que es alucinante como aterrador, del que se deriva un fenómeno sociológico, psicológico, político, que se despliega en paralelo a la opresión del Estado. Ese factor es un factor que lo puede describir todo, casi todo. Es el miedo político. El miedo a pensar en voz alta, miedo a ser considerado disidente, miedo a perder el empleo, a perder tus bienes personales, tu empresa, hasta la pensión de jubilación como nos ha pasado a nosotros. Miedo a viajar porque no sabes si te van a quitar el pasaporte al salir o después no te van a dejar montarte al avión. Miedo también al futuro que conduce a decenas de miles de compatriotas a emigrar separándose de sus seres queridos. Miedo a que llegue la policía a buscarte para intimidarte o para apresarte y no sabes si vas a estar preso varios años, como ocurre ya con los más de 120 presos políticos. Miedo porque además no hay justicia donde apelar. Miedo al contacto incluso común, social, hasta con la familia. ¿Quién de ellos podría denunciarte o estaría vigilándote? Y en las universidades hay miedo a la cátedra, a la libertad de cátedra. Realmente no hay libertad de cátedra porque te borran tus expedientes, te suprimen tus títulos académicos. Ya no se asiste a reuniones gremiales, están prohibidas. Los partidos ya ni existen. Hay miedo hasta para ir a misa porque vivimos en una sociedad donde hasta Dios resulta sospechoso. El miedo incluso atraviesa la frontera. Y aún en el exilio hay miedo de lo que le pueda ocurrir a tu familia si das declaraciones o participas en movilizaciones contra el régimen. En fin, es el control del universo subjetivo del ciudadano, de su conciencia y hasta de su fantasma. Realmente lo que hay es la voluntad del poder de imponer un estado de sumisión consciente por medio de la violencia, del control y la ubicuidad del miedo que en realidad funciona como un importante articulador del poder. El miedo, el recelo lo invaden todo en Nicaragua. Ni siquiera los que están cerca del poder pueden decir que no tienen miedo porque es al revés. Son los que más miedos tienen a expresar opiniones diferentes. E incluso el propio régimen es víctima de su propio miedo. Para nosotros realmente esto se ha convertido en un inmenso cuarto oscuro. Nicaragua es un inmenso cuarto oscuro en donde realmente se vive sin luz, sin esperanza y sin ilusión. Eso no suprime la ansia de libertad ni la resistencia interna de aquella que logra romper ese miedo. Pero la pregunta es cómo llegamos hasta aquí, después de la Revolución Sandinista de 1979, que fue, por cierto, la última revolución armada victoriosa en el continente. ¿Cómo llegamos hasta aquí después de suprimir una dictadura dinástica que nos había dominado por más de 40 años? Una revolución que sedujo a la mayoría de los nicaragüenses, pero también a muchos a nivel internacional, porque sus novedosas propuestas de economía mixta, pluralismo político, no alineamiento, la diferenciaban del socialismo realmente existente antes del fin de la Guerra Fría. Lamentablemente hay que decirlo que esos novedosos planteamientos no impidieron que Ronald Reagan, como representante del imperio, decidiera aniquilar esa revolución y someterla a nuevas guerras, extremos sufrimientos, privaciones. Estamos hablando del segundo país más pobre de América Latina, todo lo cual terminó por minar las capacidades de resistencia del pueblo. Y así que en las elecciones de 1990, la oposición unida en un solo bloque, más un pueblo cansado de la guerra, ansiando la paz como primer valor, sacó al frente sandinista del gobierno. Y hay que decirlo, fue ejemplar entonces que una revolución que había llegado por las armas entregara el poder de forma pacífica. Ahora, ¿cómo fue posible que 16 años después de esa revolución, Nicaragua transitara de la mano de los principales dirigentes de aquella revolución hacia la dictadura que hemos descrito anteriormente? En esta breve intervención yo quería fijar algunos mojones. No puedo desarrollarlo, pero quisiera que estos mojones contribuyan a romper los enfoques nostálgicos de aquella revolución o el recurrente, esgrimido, factor monocausal del imperialismo norteamericano, al que lamentablemente recurren importantes figuras de la intelectualidad, pero también dirigentes de las izquierdas actualmente, para mantener su respaldo al régimen orteguista o guardar un cómplice y terrible silencio. De manera que para mí se niegan estas personas a aprender de la historia. El segundo, yo quisiera enfatizar dentro de esos mojones que la matriz de estas odiosas distorsiones tiene un cierto denominador común. Parafraseando al presidente Boric, diré que ahí donde se relativizan la democracia, los derechos políticos del ciudadano, los derechos humanos, solo queda en definitiva el camino del autoritarismo y la brutalidad. Y la historia demuestra que eso no ha ocurrido nada más con las izquierdas, sino también con la derecha. Desde la gran revolución rusa hasta ahora, particularmente los sectores de izquierdas, por suerte cada vez minoritario, persisten en seguir relativizando estas conquistas y se resisten a entender que en pleno siglo XXI, sin libertad, sin respeto a los derechos políticos del ciudadano, no hay progreso, no hay igualdad, no puede haber justicia social, mucho menos socialismo. Es todo lo contrario. Y en Nicaragua, de esta falencia ideológica y filosófica, se nutriría luego esta cruel dictadura que nos oprime. El segundo factor que quiero relevar es que, junto a la transición que se operó en el 1990, los tres gobiernos que se sucedieron antes del 2006, si bien fueron vistos como avances para la paz y la democracia formal, fueron también gobiernos que aplicaron toda la dogmática de las políticas neoliberales en boga. Estamos hablando de las privatizaciones, la desregulación de la fuerza laboral, la promoción del debilitamiento del Estado y, por ende, también la desigualdad social. En el periodo 90-96, en el caso de Nicaragua, estas políticas crearon condiciones para el desarrollo de luchas sociales muy legítimas, pero fueron aprovechadas por Daniel Ortega para presentarse como salvador de los pobres. Un tercer factor que quiero relevar es que no hay dictadura sin dictadores, sin personas con instinto o vocación dictatorial. Ortega aprovechó el rol que había jugado en la revolución para conducir su proyecto de poder personalista, que inició al principio al estilo estalinista por el control primero del aparato partidario que fue privatizado, el FSLN, y luego se extendió esto hacia las organizaciones sindicales y sociales. Este proceso, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero contribuyó a la construcción de la figura mesiánica y caudillista de Daniel Ortega. Y así el sandinismo, en un proceso de varios años, transitó del sandinismo al orteguismo. Un cuarto factor es que la cultura de pactos y corruptas componendas, heredadas por las élites, no solo políticas, sino también económicas, terminó también por asumirse por las nuevas figuras caudillistas que dominaron el escenario político después del 90. Y me estoy refiriendo principalmente a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, presidente 97-2002. Ellos realizaron un pacto mafioso que terminó por pervertir la frágil institucionalidad democrática. Hay que decirlo que también Ortega pactó con la cúpula clerical, sacrificando de manera especial los derechos de las mujeres, llegando al punto de criminalizar el aborto terapéutico. Estos acuerdos mafiosos y un manejable Consejo Supremo Electoral explican que Ortega regresara al gobierno con apenas el 37.8% de los votos. Un quinto factor es que al regresar al poder, Daniel Ortega estaba comprometido con la continuidad de las políticas neoliberales, pero él las profundizó de manera exponencial, favoreciendo al capital financiero y dándole enormes ventajas a las élites empresariales, no solo nacionales, sino extranjeras. Esto a cambio de que le permitieran el control de todas las instituciones, que le permitieran la reelección inconstitucional del 2011 y los sucesivos fraudes electorales hasta el presente. El sexto factor que quiero relevar es que estas mutaciones reales, objetivas del régimen de Daniel Ortega, las siguió acompañando de una retórica izquierdista y con afanes oportunistas se inscribió desde que regresó al gobierno en la alianza bolivariana, lo que le permitió recibir cuantiosos recursos de la cooperación venezolana que pasaron directamente a sus bolsillos sin pasar por el presupuesto de la república. Esta retórica izquierdista y antiimperialista también es un factor importantísimo para mantener la cohesión de la base social heredada de la revolución. Hay que decirlo, sí, que ahora resulta ser una mínima parte, pues una gran cantidad de quienes acompañamos la revolución de aquellos años nos hemos desprendido del orteguismo y estamos en una oposición frontal incoherente. Y un sáptimo y último factor que poco se releva, a veces hasta pasa desapercibido, es que Ortega desarrolló buenas relaciones con los Estados Unidos inaugurando una política exterior esquizoide, por un lado con un discurso altisonante, antiimperialista, pero a la vez implementando todas las políticas del consenso de Washington y implementando políticas que favorecían a Estados Unidos en materia migratoria, crimen organizado, drogas y seguridad. Situación que la Casa Blanca y el Pentágono asumían con una lógica bien pragmática. Lo que nos importa es lo que hace el señor Ortega y no lo que dice. Y en algunos momentos llegaron a calificarlo como populismo responsable. En síntesis, para finalizar, la revolución popular sandinista del 79 se perdió inicialmente por las elecciones, pero fue luego traicionada y enterrada por una parte de sus hijos. Y ahí comenzó el fin de la revolución. Las revoluciones, por muy verdaderas que sean, son reversibles. Y no necesariamente lo son por los factores externos. La historia nos demuestra que los mismos sujetos de transformación con la acción política, con la pasividad o la indiferencia, somos capaces de empujar procesos involutivos. Y eso es lo que pasó en el caso de Nicaragua, a quien este Fernando Ernesto Cardenal la calificó como la revolución perdida. Y finalmente, que el breve interludio de democracia formal, estamos hablando 90-2006, fue demasiado breve y conflictivo como para que germinara la semilla de una nueva cultura política, de una nueva institucionalidad. El peso del pasado, la vieja cultura de cacicajos y caudillos, de pactos y providencialismo, se resiste y se niega a desaparecer. Pero aún es tiempo y no todo está perdido. Muchas gracias.